Se acerca la época escolar, si tienes hermanos, hijas o sobrinas, esta sería una gran idea de compartir con ellas haciendo esta portada, espero les guste, sigue el paso a paso que está súper fácil Vamos a dibujar acá un pequeño computador, esta imagen la saqué de Pinterest, me pareció muy bonita Miren que es muy fácil de dibujar, vamos a hacer un corazón y acá vamos a hacer una muñequita de imagen animada Recuerden que si no saben dibujar pueden mirar varios dibujitos que hay en Google que están muy bonitos y fáciles de hacer Bueno ya les hice el cabellito, voy a hacer un corazoncito y un moñito en esta parte Y voy a hacer esta parte del moño Ahora voy a hacer esta parte para el mouse A dibujar como una espiral Hacemos un corazoncito, voy a borrar acá para hacer esta partecita Y ahora vamos a pintar Vamos a empezar con un color tono piel más oscurito Porque voy a utilizar dos tonos, este que es más oscurito y el otro que es más claro Ahora voy a pintar esta parte con este rosadito Recuerda que si quieres que te haga alguna portada dime que yo te la hago Voy a colocar este cartón, para que no pase al otro lado, vamos a hacer los cachetitos Los ojitos Voy a hacer acá las cejas Y la naricita así, miren que fácil Voy a terminar de hacer el cachetito Ahora voy a pintar el moñito color fucsia Recuerden que los colores son opcionales Y esta parte la voy a pintar el corazoncito y esta parte con este tono amarillo Ahora voy a repasar con este amarillo el moño Y voy a pintar de color verde, este es como un verde de agua marina El corazón Igual estas partes Voy a pintar igual el mouse De este color, o sea estas partes Y la parte del centro la voy a pintar con azul claro Este botoncito del mismo color verde Voy a hacer ahora una carita Vamos a hacer los cachetitos Y voy a pintar el corazoncito morado, o color lila Terminamos de hacer la carita Y esta parte la vamos a pintar color plata o gris Y el cabello lo vamos a pintar color café Recuerden que esta imagen la pueden reemplazar por un muñequito animado Terminamos de pintar Y ahora voy a pintar los pendientes amarillos Y los voy a delinear igual que esta parte del cabello Toda la imagen va a ir delineada Voy a hacer estos cabellitos así Recuerda escríbeme en los comentarios si quieres alguna portada Que con gusto te la haré Voy a delinear igual este moñito Como les dije delinear todo Porque me parece que se ve muy bonita Ahora seguimos con el computador Y vamos a delinear el corazon Y vamos a hacer otro así Y otro dentro El espiral Y el mouse Ahora con marcador micro punta Este marcador es de punta delgada Vamos a hacer este pelito así Y voy a terminar de delinear acá Esta parte del cabello Vamos a hacer unos cubos Vamos a empezar con el color amarillo Y antes de terminar de pintar Vamos a escribir la I Vamos a escribir informática hacia arriba Y terminamos de pintar con el color amarillo Ahora para hacer que se vea todavía más bonito este cubo Voy a delinear con color naranja La idea es mezclar colores Vamos a hacer otro color verde Este es un verde muy bonito Agua marina Hacemos lo mismo Y seguimos con la letra N Vamos a hacerlo con color morado Miren que bonito que van quedando estos colores Esta portada va a quedar muy colorida Terminamos de pintar dentro Esta la voy a delinear con color morado Este cubo Y ahora voy a tomar color fucsia Para hacer este otro cubo Sigue la letra F Voy a hacer la de color amarillo Y terminamos de pintar Vamos a seguir haciendo cubos Hasta terminar la palabra informática Voy a delinear con rojo Ahora lo que vamos a hacer es delinear cada letra Para que se vea más Lo hacemos con marcador negro Y terminamos como les dije Nos quedaría así Informática Aunque lleva tilde en la A En la primera A Vamos a hacer unas florecitas Con color amarillo y color lila Vamos a hacer estas partes de la florecita color lila Y estas de color amarillo Para que queden unas flores combinadas Bien bonitas Miren que fácil se hizo esta portada Ahora lo que tenemos que hacer Es delinear las flores Y ahora lo que voy a hacer es Resaltar la imagen con este color amarillo Esto es opcional También lo pueden hacer con un resaltador Igual voy a resaltar esta parte del mouse Y nos quedaría así la portada Espero que les haya gustado Y que se animen a hacerla Hasta pronto